hola army aquí un pequeño vídeo para recordarles de la presentación de bts en tokopedia este 25 de noviembre bts será parte del evento with indonesia kpop hours 2021 de tokopedia donde también varios grupos formarán parte de este evento por lo cual tendrá una duración de dos horas aquí les dejo los horarios de inicio y finalización del festival y bts estará realizando su presentación en cualquier momento el cual está pregrabada ya que ellos se encuentran en eeuu este será transmitido por estos canales por la aplicación de tokopedia y también por su canal de youtube donde ya pueden fijar un recordatorio y también algo que no está por demás mencionar es que anteriormente todas las presentaciones de bts en este canal fueron bloqueados para nuestros países pero como en esta ocasión dice que será una transmisión en vivo en todo el mundo así que esperemos que sea así y que podamos verlos sin problema de lo contrario y también por las dudas les dejaré otros enlaces a los canales de páginas web bueno eso era todo hasta la próxima army no 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 no